Rock, jingle bells time, and jingle bell time, dancing and prancing in jingle bell square, in the frosty air, what a bright time, it's the right time, to rock the night away. 11-6 de la mañana, ¿cómo están mis queridas amigas, amigos? ¡Qué gusto saludarlos! Bueno, estamos ya calentando las cazuelas, el motor para que todo lo que vayamos a preparar en Navidad y que seguramente ya tienes adelantado muchas de las cosas de Navidad, bueno, pues no te agarren las prisas. Pero, ¿y qué tal que a la hora de la hora no me hiciste caso con lo que te he venido comentando y que te falta la botella de vino blanco para el pavo fácil de Laura? ¡Ay, que me falta una lechuga porque no me di cuenta que tenía que poner las ensaladas de gris con lechuguita alrededor! ¡Ay, caray, que no tengo queso crema! ¿Qué voy a hacer? Estas compras de pánico nos quitan mucho tiempo porque las tiendas, los supermercados están abarrotados de personas. Hasta para encontrar estacionamiento perdemos mucho tiempo. Entonces, a veces preferimos comprar en la tiendita más cercana, en las tiendas de conveniencia, en las cadenas de tiendas, estas XX, o en las tiendas de la esquina. Que sí, es un poquitito más caro, pero nos ahorra el tiempo, la gasolina y, por supuesto, rápidamente, pues vamos a nuestra casa y hacemos o preparamos lo que tenemos planeado. Pero piénsalo, ponlo en una balanza y tú ya decides, bueno, si lo haces así o si te avientas a la aventura de ir al supermercado, pelearte con 50 agentes que están adelante de ti en la cola y que a veces también los mismos empleados fallan mucho en estas épocas y en vez de tener todas las cajas funcionando, resulta que llegas y hay 5 cajas y como 50 mil personas haciendo cola. Calma, paciencia, tranquilidad, todo va a fluir. En lo que tú estás haciendo cola, ve haciendo tu mapa mental, ¿qué voy a hacer primero? Bueno, ya estoy retrasada, pero no cunda el pánico, vamos a ver qué es lo que puedo hacer. Pues si tienes ayuda en casa y que todo mundo trae celular o lo que sea, sabes qué, veme sacando este mantel, velo planchando, ve haciendo esto. Es muy importante que un día antes, al menos funciona muy bien y les doy ese tip, tengamos la mesa lista. Un molletón, el molletón es esta como felpa que ponemos en la mesa del comedor, sea de cristal, de madera, del material que sea, para que cuando la avistamos con el mantel, las copas, los vasos, los platos no se sientan así como ¡pum! Y que el golpe sea fuerte y se raspe tu mesa, se maltrate o hasta se pueda romper. Y que también, si se cae una copa de vino o lo que sea, bueno, pues que no manche tu mesa o tu madera no se lastime. Esto es importante tenerlo, pero bueno, si no lo tienes, un plástico o hasta periódico, pero no le digas a nadie. Ahora sí que me dice como Paulina Bascal, solamente a mis amigos más cercanos se los digo. Bueno, pones una capa de algo que proteja tu mesa, vistes tu mesa con tu mantel bien planchado y ya vas a poner los lugares. No te preocupes, mañana con un secador limpio le das una pasadita así nada más y que tanto polvo puede haber, simplemente y ya. Pero tus cubiertos listos, tenedor, cuchillo, cucharas, el cuchillo, el tenedor para el plato fuerte, el tenedor para la ensalada, lo que vayas a servir, bueno, los cubiertos listos, ya sea que los quieras poner con la servilleta. Y eso sí, las copas y los vasos, resérvalos, pero ya tenlos lavados, secos, listos para que solamente los montes y no te vas a complicar. El postre también es muy importante que lo tengamos listo. Si no tienes ayuda, porque son ustedes una familia pequeña y realmente no hay a lo mejor otra mujer que te pueda ayudar o algún otro caballero que le guste mucho la cocina, ni te angusties, puedes mandarlo a hacer. Hay muchas pastelerías y panaderías muy buenas en tu ciudad. Estoy segura que donde tú vives más de alguna ha de ser tu consentida. O sea, manda a hacer tu pastel, en este caso, si no lo pensaste antes, seguramente esta compra de pánico, bueno, vas a comprar lo que quede. Pero si tenemos una buena disposición, te voy a decir que podemos hacer un buen helado con una salsa, como les comentaba en días pasados o ayer, una salsa caliente de chocolate o lo que sea. Te puedes servir una salsa de caramelo, frutas que también son muy ligeras, una gelatina o galletas, una selección de galletas o una caja de galletas de importación. Cuando tengas también a veces esta compra de pánico porque me hablaron que van a venir a traerme un regalo, mi comadrita que hace cinco años no nos vemos más que nos hablamos o nos vemos entre el 10 de mayo o el día de la amistad, pero no nos vemos en Navidad y ándale que me tiene un regalo. ¿Se acuerdan que ayer les comentaba que a veces nos traen regalos y no tenemos nada preparado porque nuestro presupuesto ya no nos da? En esos momentos, si tú también te nace y tienes presupuesto, ok, ¿qué puedo hacer? Eso de dar un roperazo es lo peor que podemos hacer porque se nota. Si tienes el tiempo, vas y compras un regalo, pero si no, te voy a dar un tip, una tarjetita, una tarjetita, una carta en donde tú le digas lo que esa persona significa para ti y lo que tú quieres y le deseas a esa persona y sobre todo hacer un compromiso que quieres invitarla a comer, a desayunar o que se vean próximamente y pones una fecha probable para que sea realmente, bueno, pues un compromiso y entonces en la fecha probable ya con toda la calma del mundo le llevas un presente. No tenemos que sentirnos como apretadas y les digo porque yo también me he sentido así como angustiadas de que ¡Ay! me trajeron un regalo o me dieron más de lo que yo vi y qué mal me siento. Sí es cierto que te da un poquito de pena y que te sientes mal, pero debemos acostumbrarnos a que también las personas se sienten felices dándonos y porque tenemos que quitar ese privilegio y ese placer de darnos o es como cuando tú quieres dar y la otra persona te quiere dar más para matarte, digamos, como esa sensación de que tú le estás dando y no es por el dinero o porque yo te doy más. Ah, no, pero yo te doy más. No, quitémonos eso. La sensación de dar y de compartir es simplemente darnos nosotros en nuestra persona, en nuestros sentimientos, en nuestra atención. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué cosas nuevas vas a planear para este año? Qué maravilloso contar con tu amistad. Este año 2015 en tu compañía realmente ha sido para mí un parteaguas. Esto en vez de tener y salir corriendo a una compra de pánico que vas a comprar malo, caro, escogido y te vas a perder ahí en las colas de último momento, bueno, pues definitivamente no te va a traer nada bueno y seguramente la selección no va a ser la más adecuada. Entonces, déjate de compra de pánico, quédate en tu casita, haz una cartita con mucho cariño. Si tienes por ahí galletas, buñuelos o algo que repartir, bueno, pues separa uno de lo que ya tienes para repartir y envuélvelo lindo, hazle esta tarjetita y sí, de verdad, haz un compromiso de amistad para verse próximamente y entonces tenle este detalle de corazón pensado en esa persona. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué tipo de aretes usa? ¿Qué tipo de a lo mejor de maquillaje? ¿Cómo le gustan las bolsas? Etcétera. Y te aseguro que la compra de pánico se va a convertir en un momento maravilloso porque te quedas en tu casa, el tiempo que vas a perder en la cola lo redactas en una carta que va a ser un apapacho para el alma de esa persona que no sabes si en ese momento lo esté necesitando o va a ser un levantón y un muy buen propósito para el año 2016 en donde esos lazos de fortaleza y amistad van a perdurar por siempre. Primero Dios. Vamos a un corte. Regresamos con mucho más en De la Canasta a tu Mesa. Calientes, recetarios, motores y cazuelas. Volvemos. 11.20. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros. Comuníquense. 3122-1190-3647-1883. Hoy atendiendo las llamadas y dudas de ustedes. El WhatsApp es 333-822-3208 y las recetas las puedes encontrar en el Facebook Mujer del Sexto Sentido o en nuestra página web www.radiomujer.com.mx Si tienes alguna duda de los programas recuerda que están en la página de Radio Mujer en la sección de videos o también en el canal de YouTube Radio Mujer GDL. Nos dice Ernestina Castro, el pavo adobado que dio Laurita de Campos lleva vino también. No, Ernestina. Ese pavo no lleva vino. Y en la receta del pavo fácil que dio la señora Laura, sí. En la receta del pavo que dio Laura de Campos, Laura Herrera de Campos, no Laura Landeros, Laura Herrera, sí lleva vino. Acuérdate que es jugo Maggi, salsa inglesa, consomé de pollo y vino blanco. Lo que lleva el pavo fácil de Laurita de Campos y en el pavo adobado es solamente chile ancho, agua, cajita de puré de tomate, pieza de cebolla, media pieza de cebolla, un dientito de ajo y dos cucharadas de consomé. Y mueles todo, eso lo adobas y ya lo vas a poner a hornear. Y luego Ana María de la Cruz nos pide el pan de ajo que ya no lo había pedido y aquí lo traigo, aquí lo traigo y vamos con este panecito de ajo. Bueno, son unos bollitos que te va a quedar muy rico, pero si lo quieres hacer en forma de alargada como tipo pan, campesino, etcétera, lo puedes hacer. Vamos a necesitar un kilo de harina, harina todo uso o para que desarrolle más, lo puedes hacer con harina inmaculada, por ejemplo, que tiene más proteína. Vamos a necesitar 10 gramos de sal molida, 20 gramos de azúcar, 750 mililitros de agua. Una cucharadita de polvo de ajo molido, no de sal de ajo porque ya tenemos sal. Es polvo de ajo molido o ajo en polvo. 20 gramos de levadura fresca. 200 gramos de margarina o de mantequilla. 300 gramos de queso crema. Y una cucharada o cucharadita, depende de lo fuerte que tú lo prefieras, de dientitos de ajo sin el embrión, sin el corazoncito, esta partecita verde o a veces un poquito amarillenta. Ahora, que hace que lo repitamos o que tengamos en el paladar demasiado, muy perfumado a ajo, que no nos agrada tanto. Entonces, la retiramos y vamos a picarlo en brunoise, o sea, finititito. Pero luego del brunoise, pasa a un picado emincé. Emincé quiere decir que lo vamos a hacer como si fuera un purecito de ajo. Si tenemos este triturador de ajo, entonces, perfecto, ponemos los ajos y los trituramos, que nos quede una pastita. Ahora, en este caso, el queso crema lo vamos a revolver con el ajo, para tener el sabor del ajo en la masa y dentro. Y morder y tener este saborcito de ajo muy agradable. Una cucharadita de ajo triturado, tampoco copeteada, una cucharadita y nos queda muy rico. Lo que vamos a hacer, entonces, es repetir los ingredientes. Un kilo de harina, 10 gramos de sal molida, 20 gramos de azúcar, una cucharadita de ajo en polvo, 750 mililitros de agua, 20 gramos de levadura fresca. Si lo quieres hacer con levadura instantánea o levadura seca, vamos a utilizar 10 gramos o lo que es un sobrecito, 200 gramos, perdón, de margarina o de mantequilla, 300 gramos de queso crema. Y al queso crema le vamos a revolver una cucharadita de purecito de ajo. Y si tienes, por ejemplo, estos ajos que metemos al horno y que quedan caramelizados, ¡uh! Más rico, porque el sabor no es tan potente, pero es un sabor dulce, delicioso, ahumadito, que te queda buenisísimo. Y obviamente le pones un tantito de sal y pimienta para que tenga mucho sabor el relleno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En una fuente en la mesa o en tu batidora de pedestal con la pala, vamos a poner azúcar, sal, levadura, ajo en polvo, agua y vamos a disolver todo esto. Una vez que logremos una masa elástica, vamos a tallar en la mesa de trabajo o en la batidora, le damos aproximadamente en la batidora unos 10, 12 minutos a velocidad baja. Y en la mesa, si lo hacemos a mano, pues unas 100 veces de amasada. Acuérdate de tomar la posición del lavadero, una pierna adelante, otra pierna atrás para que tu espalda no sufra. Luego, cuando tenemos estos ingredientes todos integrados, añadimos la grasa y empezamos de nuevo a amasar para que la masa que ya tenemos integrada se coma a esta grasa, ya sea mantequilla o margarina. Y seguimos amasando. Luego, cuando nosotros vemos que dices, ay, está muy chiclosa, muy plegostiosa, este tip, que siempre lo digo, me lo regaló Mari Carmen Salas, que le agradezco infinito, que se me hace buenísima. Me lavo las manos y la vuelvo a tocar y ahí me doy cuenta realmente si está tan plegostiosa, tan pegajosa como creo o simplemente es porque traigo mis manos sucias, sucias de la misma masa. Y entonces, con una palita estoy levantando la masa para ayudarme y bueno, la estoy amasando. Acaso pongo un poquito de harina, no exagerado, porque si le estoy, agregue y agregue harina hasta que no se me peguen las manos, voy a tener unos panes duros. Entonces, ya una vez que la dejo reposar, engraso un molde y ahí pongo mi masa hecha bolita. Le doblo las orillas como para adentro y la tapo con un secador limpio. Acuérdense la práctica que les he dicho, la técnica del horno de microondas, caliento un vaso con agua dos minutos, un vaso de agua dos minutos y meto sin que toque el vaso el bowl, porque donde toque me lo va a quemar. Y entonces simplemente lo alejo y el vaporcito que sale, esa cámara de calor, ahí lo dejo para que leve y sobre todo ahorita que hace frío y fermente más rápido mi masa. Una vez que fermentó mi masa, que ya está el doble de tamaño, voy a poncharla, la desgasifico, puede ser ahí mismo en el recipiente o en la mesa de trabajo, la vuelvo a amasar y ahí te vas a dar cuenta que ya no está plegostiosa, que está elástica, que está muy linda. Si tienes báscula, porcionas tu masa en bolitas de 50 gramos, que es un bollo perfecto como para una persona o haces, no sé, tres, dependiendo, tres o cuatro tiras para que tengas, si vas a tener diferentes mesas, bueno, pues tú escoges la forma. Y entonces el queso crema, gracias Jessy, el queso crema que ya lo tengo batido, que ya está a temperatura ambiente, que ya lo sazone con un poquito de sal, un poquito de pimienta y que le puse el ajito, si lo tengo caramelizado mejor, lo pruebo. Va a saber delicioso y va a saber obviamente ajo, pero sin que me dé ese toque y esa como cachetada de sabor desagradable. No, tiene que quedar un sabor muy agradable. De hecho, si sientes que está fuerte, bájalo con queso parmesano o con un poquito más de queso. Y entonces vamos a tomar nuestro bollo, la bolita que tenemos todavía no formada, simplemente lo tenemos así repartido ya porcionado y hago una tortita, le pongo una porción de quesito con ajo y luego lo cierro como si fuera un pañalito. Y entonces voy a bollar en la mesa de trabajo con mi mano dándole vueltas, dejando que juegue esta bolita a que quede una bolita perfectamente lisa. Y voy a estivar el micharola que ya está engrasada o que definitivamente tiene papel encerado o que tiene tapete de silicón. Y las voy a estivar dándole espacio porque van a crecer. Cierro mi ventana de la cocina, mi puerta, todo para que sea un ambiente lo menos frío posible. Y los voy a dejar a que doblen un poquito su volumen, a que crezcan. No exactamente a que doblen su volumen, a que crezcan. Barnizo, si los quiero barniz, que quedan muy lindos, con huevo batido, con la doradura, como le llaman mis maestros argentinos, Federico, que le mando un beso y a Sabri también, que ya están esperando su segundo bebé. Bueno, pues barnizamos con un huevo que tiene sal y azúquita, un poquito de agua, si tú quieres un poquito de agua, es una cucharada de agua. Barnizo todo, le puedo poner incluso alguna semillita o unos granitos de sal del Himalaya al final. Y voy a meter, cuando ya estén creciditos, a hornear a un horno precalentado a 180 grados centígrados. Y van a tardar 10, 15 minutos aproximadamente. Si los quieres más doraditos, déjalo a 200 grados centígrados y tarda al menos tiempo, 10 minutitos. Y te quedan muy ricos. De 10 a 20 minutos, perdón. De 10, vamos a, perdón. Vamos a un corte y ahorita les explico los grados del horno exactamente. 11.34, estamos de regreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Queremos recordarles que el 24 de diciembre, mañana, solamente por la mañana, de 12 a 1, se entregarán los regalitos, previa copia de su identificación. El día 25 de diciembre no se trabaja y volvemos el 26 de diciembre. Entonces, mañana jueves, 24 de diciembre, solamente en el turno de mediodía, de 12 a 1, por favor, con previa copia de su identificación. No lo dejen para el final. Si ustedes van a necesitar algo de lo que aquí han ganado, vengan ya sea hoy en la tarde de 5 a 6, ahorita de 12 a 1 o definitivamente mañana de 12 a 1 nada más. Por la tarde mañana no, el 25 tampoco y regresaríamos, pues, obviamente, creo que hasta el lunes porque luego el 25 es viernes. Muchísimas, muchísimas gracias. Hay muchas preguntas en WhatsApp. He estado tratando de contestarles en los cortes comerciales para que no se quede ninguna sin contestar. Pero también, bueno, vamos con el pan de ajo. Les decía, aquí me hice un poco de bolas, lo confieso humildemente, con el horneado. Voy a rectificar. Ya que tenemos nuestros bollitos porcionados que los rellenamos con esta mezcla de queso o de quesos, porque también puede ser queso parmesano, puede ser un queso que tengas manchego con queso crema, porque el queso crema no se funde, se queda. Y con este sabor a ajo, porque va a ser muy agradable sentir el ajo, que yo les recomiendo que no lo pongan crudo. Si pueden, el ajo, con todo y piel, déjenlo en un comalito para que así se queme, se dore muy bien la piel y nos quede más dulce o mucho mejor. Cuando ustedes estén prendiendo el horno para cualquier cosa, pongan sus ajos con aceite, a la cabeza de ajo le cortan un tercio, lo bañan de aceite de oliva y lo cubren con papel aluminio y los ponen en una charolita en el horno. Cuando se caramelicen, ustedes nada más aprietan la cabeza de ajo y sale la carnita. Luego ya nada más así como que la presionan contra la tablita de picar con el cuchillo, la cara del cuchillo y les queda una mermeladita de ajo deliciosa. Toman una cucharadita o menos, depende de lo que lo quieran de sabor, y lo van a revolver. Y entonces nuestra harina, nuestra masa, tiene un toque de ajo, no demasiado fuerte, porque lo que tenemos también es en el relleno esta potencia de ajo con un sabor ahumado, con un sabor caramelizado. Entonces vamos a tomar nuestra masa, nuestro bollito, lo aplanamos, tomamos este bodoquito de relleno, lo cerramos y boleamos. Vamos a estivar en nuestra charola o acomodar en nuestras charolas, dándoles espacio, dejamos que crezcan un poquito. Ya tenemos, después de unos 15, 20 minutos, precalentamos nuestro horno a 200 grados centígrados, ahí es donde me equivoqué, a 200 grados centígrados. Vamos a meter los 10 minutos ya barnizados y si queremos ponerle semillitas o lo que ustedes quieran, ya los barnizamos, los metemos al horno. Y en estos 10 minutos obviamente terminan de desarrollarse, de crecer y luego bajamos a 180 grados centígrados y los dejamos otros 20 minutos más. Estos bollitos son deliciosos a la hora de que el comensal está cenando y parte su bollito, se encuentra con la sorpresa y todo el aroma, delicioso de verdad. Si tú a este queso crema con ajo le quieres añadir romero picado, albahaca, perejil, va a quedar más bueno, de verdad te lo digo. Y si estás acompañando, por ejemplo, de un mojito que tiene hierbabuena, pues te ayuda porque limpias tu paladar. Entonces, bueno, pues tú mandas en tu cocina y tú eres la que estás planeando tu menú de año nuevo. Así es que yo quería cumplir y créeme que no se me había olvidado, pero a veces no me dejan sus teléfonos y es difícil. Y cuando me dejan sus teléfonos, por ejemplo, si me lo dejan hoy, pues también para mí es una corretiza porque tengo que hacer la cena para casa y para familia. Entonces, pues sí, también me complico. Raquel Mendoza, receta de pastel de carne. Bueno, hay una receta que nos dio Lupita de Mendes hace muchísimo, que a mí me encanta compartirles, que es carne fiesta. Y este pastel de carne fiesta, y de hecho lo voy a buscar a ver si me aparece rápidamente aquí. Necesitamos un kilo de carne molida de res o puedes hacerlo mitad de res y mitad de cerdo. Una vez que tenemos nuestra carne molida, le vamos a poner una taza de leche evaporada, así, de la leche evaporada que compramos. Una taza de jugo de piña, 100 gramos de pasas, 100 gramos de almendras fileteadas. Y vamos a ponerle una cucharada de salsa inglesa, un poquito de sal y pimienta. En lo personal me gusta también ponerle uno de estos, pues como embutidos, que es jamón endiablado. Le pongo, si encuentras una latita o encuentras estos de suancitos, bueno, pues le pones un toquecito de este jamón endiablado. Y lo vamos a revolver, te va a quedar una mezcla muy acuosa. Pero recuerden que los pasteles de carne en el horno se resecan mucho. Entonces a la hora de ponerlo en el molde, tú tienes un molde refractario, lo vas a engrasar. O si quieres estos moldes de aluminio que están vendiendo a destajo en estas temporadas, bien engrasado, bien engrasado. Lo vas a vaciar y sobre una charola, porque es muy delicado, muy delgadito y se te puede romper o va a estar así todo por ningún lado. Entonces ponemos la charola, ponemos el molde o si no, en un refractario bien engrasado y vamos a vaciar nuestra carne ya bien mezclada. Lo vamos a adornar con tiritas de pimiento, con aceitunas o con chile jalapeño, con lo que tengas a la mano. Ahora precalentamos nuestro horno a 200 grados centígrados y vamos a meterlo a hornear, así destapado. De preferencia sí te aconsejo que pongas una charola más amplia abajo, porque tiene tanto juguito que si el juguito sube, va a hervir un poquito y te puede ensuciar tu horno. Vamos a dejarlo a 200 grados, también lo puedes calentar a 200 grados, lo dejamos 20 minutos y los últimos 40 minutos a 180, 175 grados hasta que esté bien doradito. Lo importante de que tenga tanto líquido es que con esta hora de cocción se evapora el líquido, pero nos queda lo suficiente para darle sabor, color, dulzura, porque las cosas por lo regular la comida de Navidad y Año Nuevo son ligeramente más dulces. Y lo acompañamos excelente con una ensalada de papas o con una ensalada de manzana o con una ensalada de lechugas con aguacates, cítricos como gajos de mandarina, de toronja, de naranja y algún aderezo. Por ejemplo, balsámico le quedaría también muy bien o un aderezo de vinagre de vino tinto, lo que tú tengas por ahí a la mano o simplemente mil islas, lo que tú tengas. Y entonces, bueno, pues ya lo vamos a sacar, lo dejamos reposar para que estos jugos que quedan en la superficie vuelvan al centro de nuestra pastel de carne y a la hora de partir está jugoso, no está seco y nos queda delicioso. Si vemos durante la cocción que se está dorando de más, ya tenemos listo unos trozos de papel aluminio para cubrirlo como si fuera una sábana. No te vas a quemar porque no lo vamos a sacar y vamos a apretar, simplemente lo pones por encimita con mucho cuidado para que el calor no me queme la cara del horno. Y en determinado momento, si estamos utilizando jugo de piña, no almíbar de piña, hago la aclaración, es muy diferente, pero si tienes una lata de piña en almíbar, puedes tomar unos trocitos de piña en almíbar e incluírselos en la carne. ¿Para qué? Para que tengamos también estos tropiecitos y estas sorpresas de almendras, de pasitas y de la piña que a la hora de probar, bueno, pues también nos da mucha suavidad en la boca y son deliciosos. Bueno, pues ahí está una de las recetas que estamos contestando para todos ustedes, una receta que les voy a dar de volada para pechugas de pollo, para mi amiga recién casada que nos está pidiendo lomo, pierna, pechuga de pavo, pechugas de pollo, les queda deliciosa. Ya se las había compartido alguna vez, pero el domingo platicando con mi mamá y con mi hermana Olga me dieron esta como versión más nice. Entonces, mis pechugas o la carnita doradita, salpimentada y en la olla de presión una cebolla fileteada la voy a cristalizar. Pongo mi carne, mi pechuga, lo que escojan, una sal, una, si es por ejemplo kilo, kilo y medio, una botella de mil islas y una media taza de mermelada de chavacano. Tantitita agua para que no se pegue, cierro, lo dejo que salga el vapor, 15, 20 minutos si es pechuga de pollo o de repente si por ejemplo es pierna, otros más o menos media hora, si es lomo también media hora, 35 minutos y tengo un lomo, pechuga o lo que haya escogido, delicioso, muy, muy bueno. Ahí está, voy a un corte, corro con más. Definitivamente, ay Dios mío, creo que no voy a alcanzar a contestar. Arcelia Aguayo, Arcelia, puedes llamar en este momento a cabina porque tiene Jessy una receta de lechón para que te la pase, ¿sí? ¿Me puedes hacer ese favor, Arcelia? Háblale a Jessy, ella ya tiene la receta de lechón. Y luego, Trini, ¿se puede en alguna sartén de estas de acero quirúrgico hacer el pastel de carne? Por supuesto, solo te pido que lo hagas como si estuvieras horneando, válvula cerrada, la flama mucho más baja y de preferencia ponle bien engrasado a tu sartén y ponle papel encerado. ¿Para qué? Para que no se vaya a quemar el fondo. María Eduvige, receta de puré de papa. Bueno, les había comentado que hay una receta de puré de papa rústico muy bueno, que es la papa muy bonita. Ahorita no hay papa muy, muy bonita, pero la papa la mejor que puedas la pones a cocer. Una vez que está bien cocida, pero bien cocida, sin que esté aguanosa, la vamos a prensar con todo y la cáscara. A la hora de prensar, y si tienes ahí a un caballero que te haga fuerte, que la prensé él para que pueda desbaratar la cáscara. Y entonces tenemos pedacitos de cáscara y pedacitos de, y la papa prensada, pero deja la rústica, no la queremos como hecha a tole. Y vamos a ponerle un queso crema cuando está caliente. En vez de mantequilla le ponemos un queso crema, también lo vamos a prensar en el mismo momento. Y sazonamos con obviamente sal, pimientita, si le quieres poner un toquecito de nuez moscada. O sea, muy rico le da el sabor si le pones una cucharadita de mostaza Dijon y ya le picas perejil y cebollín si tienes. Y si no lo dejas así rústico sin nada, solamente el puro puré de papa te queda buenísimo. Si no te agrada la idea de la cáscara de papa, pelas la papa y lo vas a prensar con el queso. Si no tienes queso, pues ponle mantequilla y lo más lindo, ponle algunos tropiezos, sea perejil, sea cebollín o cebollita cambray picadita. Y ponle ese toquecito de mostaza Dijon, un toquecito solamente, te va a quedar muy, muy rico. Leonor, haré una trenza de hojaldre con espinacas. ¡Ay, qué rico! Puedo hacerla desde hoy y como la guardo y la caliento para mañana. Hazla desde hoy. La pones, nada más simplemente cúbrela con papel aluminio o con un plástico para que no se, no le pase nada. Y como la vas a hacer, me supongo en la tardecita, ya para mañana, simplemente le das un golpe de horno. Y pero te diría que no necesitas ni siquiera calentarla, ¿eh? Se puede comer a temperatura ambiente, pero si la quieres caliente, en los últimos 15 minutos de que estás calentando tu pavo, lo que sea, o la pierna, o lo que vayas a hacer, la vas a poner en el horno y nada más para que esté calientita y la sacas. Es nada más darle un golpe de calor sin nada, sin destapada para que no se cueza, pues. Laura, no se haga aguada, a eso me refiero. Laura García, ¿cuánta fruta se le pone al ponche si son 20 litros de agua? Bueno, si ustedes se acuerdan, aproximadamente necesitamos para 5 litros de agua unos 2 kilos de fruta. Entonces, si vas a utilizar 20 litros, vamos a utilizar unos, como unos 8, 2, 4, 6, 8, de 8 a 9 kilos de fruta. Entre caña, manzana, guayaba, tejocote, ciruela, pasitas, lo que le vayas a poner. ¿Para qué? Porque son, es mucha fruta, pero si lo quieres más, más prudente el ponche, porque la gente no se come la fruta, ponle entonces la fruta que le da mucho sabor. La caña, que es, le da dulzor y entretiene a la gente, la manzana que está muy presente, el tejocote que no puede faltar en las fiestas navideñas y la guayaba que le imprime carácter al ponche. Las pasitas, a veces la gente las desperdicia, pero si a tu familia le gustan, ponle pasitas y entonces yo te diría que si tu líquido, el ponche, lo que es el ponche nada más, tiene mucho sabor, entonces ponle menos fruta. Te puedes ir a 5 kilos de fruta perfectamente. Nos pide Celi Hernández una receta de rompope. Acuérdense que el rompope es leche endulzada con azúcar y saborizada y espesada con yemas de huevo. Entonces nosotros podemos poner a hervir leche con una muy buena raja de canela, ya que tenemos la canela y la leche hirviendo con el azúcar. En este caso para un litro de leche, una taza de azúcar que nos quede agradable de dulzor, vamos a menear y menear para que la canela entre y salga de la leche. Y tenemos 8 yemas de huevo, las vamos a batir, vamos también a temperar una vez que está a punto de ebullición y vamos a temperar estas yemas. Vamos a bajar el fuego porque no tenemos fécula de maíz y si ponemos a todo lo que da la flama se nos va a coagular el huevo. No debe pasar de 79, 80 grados centígrados nuestra preparación. Y entonces añadimos colando la yema de huevo para que no se vaya ninguna marmajita de yema ahí, que se vaya la yema pero bien líquida. Y entonces empezamos con una cuchara de madera o con una pala a batir para el mismo lado, a batir. Ya tiene el sabor de canela, el dulzor del azúcar y nos falta el huevo. Y entonces batimos, batimos, batimos. Como lo quieres de nuez, lo que vamos a hacer es, vamos con tantita leche a licuar 150 gramos de nuez, ya que lo tengamos listo, con todo y las yemas y todo, y vamos a regresarlo a nuestra olla. Acabamos cuando veamos que napa la cuchara, que nosotros hacemos esto en nuestra palita o cuchara de madera y se queda dibujada la línea que pusimos, que levantamos o formamos con el dedo y no se unen. En el momento en que toma punto nap ligero, apagamos, dejamos enfriar y ponemos el alcohol al gusto, el alcohol que ustedes quieran. Y está listo nuestra botella ya bien esterilizada para vaciar nuestro rompope. Volvemos a poner en una olla grandototota con agua que está hirviendo para que se selle, haga vacío y lo podamos regalar sin que haya ningún peligro de que les vaya a hacer daño. Yo les pido a todas nuestras amigas y amigos que me están escribiendo por la, por nuestro WhatsApp, que si tienen internet, entren por favor a la página de Radio Mujer o a la página de su servidora. Ahí tengo recetas, si no crema de brócoli, tengo receta de crema de espinacas, que pues nada más cambiamos la espinaca por brócoli, como me pide nuestra amiga. Yo les agradezco muchísimo, no alcanzo a contestar todas, me quedan escasos cuatro minutos. Me pide también Victoria, Michelle, receta de miel para buñuelos. Bueno, acuérdense que la miel para buñuelos, ustedes pueden poner un litro de agua. Por ejemplo, si la quieren muy concentrada, medio kilo, si la quieren muy dulce, de piloncillo, pero pónganle sabor como con canela, con un, por ejemplo, anís estrella, una rajadita de naranja y la dejan hervir. En el momento en que hierve, retiramos la cáscara de naranja para que no se amargue y pueden añadirle clavo, naranja, canela, anís, para que tenga como mucho sabor. Luego la cuelan y ya tenemos una miel espesita, la van a dejar hasta que llegue al punto que a ti se te haga agradable, la cuelan y tienen una miel espesa. Luego te digo cómo curar, ya está esta receta de picadillo para rellenar el pavo. María, para hacer un picadillo igual, vamos a utilizar carne de cerdo para preparar el pavo molida o lomo picadito o filetito de cerdo picado, que vamos obviamente a freír con cebollita o chalot, si lo quieres muy elegante, apio que le dé mucho sabor también. Vamos a picarle orejones o fruta como pera, manzana, durazno, ciruela si tienes y lo vamos a freír todo. Y aquí es importante que una vez que lo tengas bien sazonado con su sal, su pimienta, algunas sales especiales como sal de céleri, que es sal de apio y demás, lo dejes enfriar. Y cuando está bien frío pongas cubos de pan, mucha gente lo usa, en Estados Unidos es muy normal ponerle crutones para que absorban los jugos. Y ya le aumentas arándanos, manzana, granny smith picada y demás, para que se alcance a cocer y no pierda tanto la forma. Es un picadillo elegante, bien compacto, bien frío y muy seco, porque tenemos mucho jugo que va a soltar el pavo. Pues no alcanzó a contestarles más, de verdad, una muy feliz Navidad para todos. Mañana tenemos un programa grabado con recetas especiales también para ustedes. Muchísimas gracias a todas, a todos ustedes. Les deseo lo mejor esta Navidad y siempre. Gracias a todo nuestro equipo, a Toño, a Jessy, a Rosy, a César. Quédense con la señal de Radio Mujer, con la doctora Alicia Soltero. Los quiero mucho, les mando un abrazo muy cálido. Y si me pueden contactar por mi Facebook o por mi página, yo voy a estar al pendiente esta tarde y mañana lo más que pueda para tratar de solucionar sus dudas. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga siempre. Soy Leticia Orozco de Huerta, a sus órdenes. Bye. That's the Jingle Bell Rock. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Jingle Bell Chime in Jingle Bell Time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. It's got a bright time, it's the right time, to rock the night away. Jingle Bell time is a swell time, to go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the Jingle Bell. That's the Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. '. ostao newscast Call